Música Tranquilos señores ¿Qué pasa chavales, eh? ¿Tú estás aquí, chiquillo? ¿Tú estás aquí, chiquillo? ¿Tú estás aquí, chiquillo? ¿Tú estás aquí, chiquillo? Sí Manuel, hay cosas que están como antes Telepisa celebra su aniversario con los precios de hace 15 años Momentos Redondos, Telepisa Trans World Supply es Mitsubishi en Punta Arenas Avenida Principal en Zona Franca Ah, el mate tiene hambre, ¿me damos leche en casa? Llamemos a tu mamá mejor No contesta Llamemos al pediatra ¿Aló? ¿Aló, doctor? Necesito saber si le puedo dar leche en caja al mate Claro, si tiene más de un año Perfecto, gracias Los envases de Tetra Pak conservan inalterable todo el valor nutricional de la leche Y siempre la dosificación exacta Tetra Pak, protege lo bueno Este es un tributo para los locos Los inadaptados Los rebeldes Los problemáticos Los que van en contra de la corriente Los que ven las cosas de diferente manera Ellos no acatan las reglas Y no tienen respeto por lo establecido Puedes citarlos, estar en desacuerdo, glorificarlos o satanizarlos Pero lo único que no puedes hacer Es ignorarlos Porque ellos cambian las cosas E impulsan a la humanidad hacia adelante Y mientras que otros los ven como locos Nosotros los vemos como genios Porque la gente que está tan loca Como para pensar cambiar al mundo Es quien lo logra En 1851 El padre del vino chileno Don Silvestre Ochagavilla Al traer al país las primeras cepas de calidad Y fundar la primera viña Da inicio a todo el prestigio que han logrado nuestros vinos Desde entonces Varias viñas chilenas Han logrado distinciones en competencias internacionales Destacándose viña Ochagavilla Como la más premiada de Chile Lo anterior Que nos enorgullece como chilenos Merece un especial homenaje Y el más justo de ellos es sin duda Brintar con el vino más antiguo y más premiado de Chile Un vino Ochagavilla Únase al homenaje que Chile entero rinde A Don Silvestre Ochagavilla El padre del vino chileno Viña Ochagavilla La primera de Chile En Chile Debemos cambiar la educación No será fácil Pero si nos unimos Es un sueño que se hará realidad Atención chilenos Esta es la tarea Uno Lograr una carrera docente de nivel internacional Dos Profesores con más tiempo para dedicarse a sus alumnos Tres Directores de escuela de nivel internacional Cuatro Mayor compromiso y participación de los apoderados Por todo lo anterior Simplemente se necesitan más recursos Solo así Podremos mejorar la calidad e igualdad en la educación Embárcate con nosotros Y logremos el sueño Un Chile con educación de calidad Educación 2020 Se acabó el recreo Anteriormente en Malviviendo ¿De qué coño me estás hablando? Podemos que me he enterado que a ti te trasladan también pasado mañana Módulo 3 de la cárcel Tranquilo niño Que yo estoy aquí a tu lado Bueno, mejor dicho Detrás tuya ¿Qué pasa, costilla? ¿Qué pasa, chaval, eh? ¿Qué pasa, chaval, eh? ¿Qué pasa, chaval? Yo que aquí No te veas el tonto, a ver ¿Qué es una forma de protegerte? Además, cabrón, te quedas todo bien Mira, yo no sé cómo caras más vidas a convencer, ¿eh? Y aparte, a mí me protejo yo solo No hace falta que me disfracéis de vuestra puta madre, hombre Cacho, cabrón Que este pelo hindú de el bueno Y yo, como no te disfraza Te vamos a tener que meter en una habitación Como en postilla Loco, por lo menos tú estás en la calle Él está en tu casa sin antitetánica ni nada Dios de puta, irse a chupar el hambre. Venga a calo la puta peluca esta. Irse a chupar el hambre, cabrón. ¿Qué pasa, tío? ¿Cuánto quieres? Lo siento, señores. ¡Joder! ¡Maritones! ¡Joder! Yo negro, no como ella. Esta es la historia de la noche más larga de nuestras vidas. La policía nos detuvo sin explicarnos el por qué. Nos llevó a comisaría y nos metió por separado en la sala de interrogatorio. No terminamos de entender el mundo.